Buenas tardes, cobrar por noticia. El mundo ha comenzado a sondear la posibilidad y ahora se le ha sumado ABC, pero más allá de las intenciones, ¿qué están dispuestos a cobrar los grandes periódicos? Os explicamos las principales claves del famoso modelo Freemium, una excusa para atreverse a cobrar a los lectores de la prensa digital por contenidos que ahora son gratuitos. Hoy es 15 de septiembre y este es el informativo de PR. Comenzamos. Los diarios digitales son los que más han crecido en inversión publicitaria, pero así y todo no logran compensar las caídas de los grandes grupos en sus otros soportes. En el caso del mundo, el país o ABC, que reúne en gran parte de los 610 millones de euros que recauda anualmente internet por publicidad en España, las caídas en sus negocios impresos están muy lejos del dinero que han recuperado en sus soportes digitales en plena crisis económica. Es por ello que se han lanzado desesperadamente a buscar nuevas fórmulas de financiación digital y se inspiran en las ideas de Rupert Murdoch, que ya avisó en verano de que podría cobrar por sus contenidos en internet. El mundo planea cobrar por sus reportajes de investigación y por las exclusivas, aunque aún no se sabe si pagará por pieza o por paquete mensual. Y Mariano Rajoy no es el candidato ideal de Pedro J. Ramírez para suceder a ZP. Es más, en muchas ocasiones ha criticado abiertamente su liderazgo y ha publicado un buen número de encuestas en las que ha pedido abiertamente su dimisión. No obstante, ahora Rajoy es el nuevo paladín de Pedro J., ya que es el único que ha criticado a la Fiscalía por pedir tres años de cárcel para Antonio Rubio. Y la sexta ha llenado el vacío dejado por Antonio Galeano en la dirección de deportes con un hombre de la casa, César González Antón, hasta ahora director de informativos que unifica en una sola figura las dos responsabilidades. De esta manera, Antonio García Ferrera sigue con todo el control informativo de la cadena. Y es que González es un hombre de su plena confianza, que ya fue director de contenidos del área de multimedia del Real Madrid, en la etapa de Ferreras como Dircom del primer Madrid de Florentino Pérez. Y el sueño del presidente del gobierno de tener su propio grupo mediático amenaza con quedarse solo en eso, en un sueño. Él ha dado todas las armas a Roures y a su equipo para consolidar su poder, pero la sexta y público han fracasado en su intento de influir políticamente. Quebrados o no, lo cierto es que Prisa sigue teniendo su viejo poder en manos. Y terminamos. Mañana volvemos con más información. Hasta ese momento les seguiremos informando.